Tendrá explicaciones seguramente y yo no culpo al policía de a pie porque definitivamente el policía de a pie actúa en función de un comando y el comando debería tener un plan y ahí es donde estamos hasta el perno, hasta el perno con este comando policial y con los anteriores y en la balanza por supuesto es muy pobre el resultado de la policía en capturas y si a eso que es ya de por sí pobre le añades que cuando va al ministerio público, el ministerio público dice oye pete faltó este datito, oye pero mira aquí, oye pero mira esto otro y sueltan delincuentes ya pues tienes el resultado que hoy lamentablemente es la característica en nuestro país, una criminalidad sin control son las 6 de la mañana con 7 minutos, finalmente Arriola reveló que los casos de secuestros en Lima y otras regiones del país han disminuido debido a la captura de lugartenientes como de Erick Romero alias El Monstruo, escuchen hace unos 6 meses se decía y por qué no se captura a Jorobado y se capturó al Jorobado, el invisible Jorobado se capturó al Jorobado con un trabajo prolijo de inteligencia y de investigación y en eso se ha hecho respecto a la organización del monstruo del chino, autor de los últimos secuestros que ya no hay secuestros porque han sido capturados todos sus lugartenientes, sus secuaces, el número de 12 entonces se ha desarticulado quedando el monstruo que rápidamente reorganiza, se vale de otras personas pero hoy en día la policía ha conformado un equipo especial, un equipo especial con 100 efectivos policiales de probada experiencia, experimentados Bueno, vamos a ver resultados de este grupo, es un grupo especial de inteligencia, un jeín que tiene la misión y la encomienda concreta y específica de luchar contra la criminalidad de extorsionadores que afectan a un rubro de la actividad económica en el Perú es el tema de transporte, vamos a ver, yo tengo dudas pero ojalá me equivoque y por supuesto la policía me tape la boca y digamos, ya ven cómo ha resultado y si eso resulta, vuelvo a insistir, habrá que hacer un grupo especial de inteligencia para cada sector de extorsionados que hay en el Perú acaba de salir el rey del ceviche a decir que le están pidiendo 10 mil soles y al rey del ceviche y a una enorme cantidad de restaurantes y no hablo de restaurantes donde hay comida a la carta, solamente hablo de restaurantes que te venden menú y están sobreviviendo con 60, 70 menú por día y si venden 55, 58 no les alcanza para planilla porque así viven las ventas de menú o sea, si alcanzan 60 y ya están ganando algo, 65 va bien, más o menos puede tener el propietario y el dueño o la dueña quizá entre 3 mil o 4 mil o 5 mil soles mensuales eso no es nada, pero si empiezan a vender 55 platos ni para la planilla alcanza eso no es extorsión entonces vamos a hacer un grupo especial de inteligencia por supuesto también para extorsionadores de restaurantes pregunte a los ferreteros, pregunte a los bodegueros, pregunte a los de la farmacia pregunte al hamburguesero, o sea, a quien quiera y vamos a ver a los dueños de orquestas, a los cantantes de cumbia también vamos a hacer un grupo especial de inteligencia para extorsionadores que atentan contra orquestas y grupos musicales chicheros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!